México Evalor, Centro de Análisis de Políticas Públicas En septiembre de este año, la comunidad internacional eligió 17 objetivos de desarrollo sostenible para dar seguimiento de 2015 a 2030. El objetivo 16 trata de paz, justicia e instituciones transparentes. La Comisión Estadística de la ONU ha propuesto varios indicadores para dar seguimiento a este objetivo. Bueno, el primero de ellos se trata de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, sugirieron que no solo basta con ver la tasa de homicidios, sino que hay que ver las características de las víctimas, de los perpetradores, así como los mecanismos por los cuales se cometieron estos homicidios. En México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta datos al respecto. Así, desde 1997 se pueden clasificar los homicidios y las lesiones también por armas de fuego, por armas blancas, por otros medios que podría incluir asfixia, golpes, envenenamiento y sin datos. Como muestran los datos, a partir de 2009 la mayor parte de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego. De hecho, de entre 2009 y 2014, entre 54 y 60% de los homicidios dolosos totales se cometen de esta manera. ¿Qué puede explicar el aumento en la proporción de uso de armas de fuego para cometer homicidios? Tenemos dos hipótesis. La primera es una debilidad del Estado de no poder controlar el tráfico ilegal de armas que entra en nuestro país. Estas armas, de acuerdo con distintas organizaciones, como la Oficina de Washington para Latinoamérica, el Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, o la Organización Desarma México, principalmente provienen de Estados Unidos. Aunque también hay que recordar el caso de las armas ilegales provenientes de Alemania que se utilizaron en el caso Ayotzinapa. La segunda hipótesis es que los datos del secretariado mejoraron. Esto en parte es cierto, porque por varios años algunos estados clasificaron todos los homicidios como cometidos con otros medios o incluso sin datos. Tal es el caso, por ejemplo, de Baja California, el Estado de México o Tabasco. Si bien creemos que pudo haber un aumento en la calidad de la información reportada por el secretariado, pensamos que esto no es suficiente para explicar el aumento en la proporción de los homicidios que se cometieron con homicidio doloso. Por tal motivo, es importante seguir monitoreando estos datos y dar seguimiento, porque los homicidios cometidos de esta manera, es decir, con armas de fuego, pueden tener un mayor impacto social que los demás.